El mundo cambia muy rápido, todo a una velocidad increíble. ¿Qué tal lo que está pasando con la industria 4.0? Está marcando la transformación digital en los procesos de producción y operación en el mundo. En nuestro programa de ingeniería industrial nos estamos preparando para entenderla, aplicarla y proyectarla. En la cuarta revolución industrial, la optimización y simulación se convierten en herramientas vitales para anticiparnos al comportamiento de los recursos. También es predecir resultados frente a alteraciones y tomar una decisión frente a la gestión de los recursos, humanos, materiales y temporales en las empresas. En ICESI contamos con equipos de realidad aumentada, software y espacios en los que nos permiten aprender a modelar, simular y optimizar recursos. Tienes toda la razón. Además, con el mejoramiento de procesos, aumentamos la productividad, disminuimos el tiempo de ciclo, incrementamos la velocidad de su funcionamiento para aprovechar al máximo los recursos. Para asumir este reto, en nuestro programa usamos equipos como la manufactura aditiva y el software de modelado. Así, nos entrenamos en identificar, mapear y mejorar los procesos de las empresas para aumentar su competitividad. El despliegue eficiente y eficaz de los recursos tecnológicos, financieros, físicos y humanos es un objetivo permanente en ingeniería industrial, porque significa lograr mejores resultados con los recursos disponibles. Un nuevo desafío es promover el progreso económico, social y ambiental, satisfaciendo las necesidades de las generaciones actuales sin afectar las capacidades de las futuras. En ICESI nos preparamos para este gran propósito, utilizando espacios y tecnologías como nuestros laboratorios de automatización y robótica, donde ponemos en práctica la integración de procesos o el internet de las cosas. Ven y descubren la Universidad de ICESI una nueva tendencia internacional que está marcando el ritmo de la industria.